Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo a un re de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Oh, 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 oh Hambre de ti Señor Jesús Tengo hambre de ti Oh, 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 oh Hambre de ti Señor Por un momento en tu presencia En tu presencia Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti No importaría lo que tenga que pasar, o lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, 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 hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, 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 hambre de ti, Señor.